¿Qué tal amigos de Siete Novenos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a a un nuevo programa hoy con el sin sabor, la amargura, el fastidio de una derrota más de de alianza en Copa Libertadores, una derrota más de un equipo peruano en en un torneo internacional y peor aún porque era un partido que nos daba la sensación de que se ganaba, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta derrota de alianza 3 a 2 contra los estudiantes de Mérida. ¿Cómo estás Eduard? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te va? No sé, sorprendí. Yo creo que sorprendió por cómo se dio el partido, ¿no? Porque no, después del 2 a 0 te quedaba esa sensación de que alianza tenía el partido controlado, que estudiantes no tenía cómo hacerte daño y luego pasa lo que pasa. Un equipo que con solo empujar y meterle, digamos, eso entre comillas que le llaman ganas a algunos, le termina dando vuelto un resultado increíble. En realidad, ¿no? Yo no sé, ¿va a doler más esto que la derrota en tu TC? Creo que sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, ¿sabes qué? Yo veía más cerca el tercer gol de alianza, el descuento de estudiantes de Mérida. Y es el propio alianza el que decide frenar y empezar a retroceder cuando no sé qué pasó por la cabeza de los jugadores. La diferencia de gol es importante porque, no sé si tú viste lo mismo, pero yo, yo, el primer tiempo es para el olvido por los dos. Los dos. Pero estudiantes de Mérida corrió más, presionó más, ¿no? Y el segundo tiempo salió fusilado. En el segundo tiempo sintieron los meses que han venido sin fútbol. Y alianza aprovecha de la mano de Yohacinio Arrué y rápidamente, en cinco minutos, le hace dos goles. Y después empezó a tirar atrás. Es, 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 eso lo que uno entiende porque termina ganando un equipo, a ver, que no tenía técnico, que no estaba el asistente, que no ha hecho partidos amistosos, han jugado entre ellos nada más. Un equipo que en el segundo tiempo físicamente estaba mal, ¿no? Que en el primer tiempo ya daba a entender, daba a notar que estaba mal. En el segundo tiempo, peor. Que lo único que hizo fue empujar un tema de amor propio y encontrarte los goles. Un equipo así no te puede ganar. O sea, no, no, no tiene, no, no es el hecho de que sea venezolano, sea un equipo que uno podía ponerlo como el último, no. Un equipo que no estaba jugando a nada, o que jugaba a nada como los estudiantes de Mérida, o que jugaba tal vez era el que, el más malito de los dos en el primer tiempo. No te puede dar vuelta un partido así, ¿no? Ahora, ¿por qué retrocede Alianza? Yo siento que es un poco, eh, yo creo que también lo sintió Alianza el partido. Lo terminas sintiendo un poco y entienden que retrocediendo un poco y entrando Zúñiga de contragolpe lo podías aniquilar. Y el partido lo cerrabas. Pero te encuentras con un gol en contra y nos pasa lo de siempre, Julio, ¿no? O sea, estamos ganando y nos meten un gol y los muñecos comienzan a aparecer por todos sitios y comienzas a hacer agua por todos lados y no marcas y no metes y quieres que el partido termine y te comienzan a llegar los goles y bueno, ahí está la consecuencia, ¿no? Ahora, yo discrepo contigo porque para mí Estudiantes hacen un mejor primer tiempo que Alianza. A mí lo de Alianza en el primer tiempo me pareció, me pareció penoso. Estudiantes remata cuatro veces, dos, tiene dos claras, dos situaciones claras de gol, una que saca Leao y una que el cabezazo que se va un poco desviado pero que choca el delantero con Aldair Salazar. Y Alianza remata por primera vez a los 46 y más. Un remate desviado de Gonzalo Sánchez. O sea, no hizo nada más en el primer tiempo Alianza. A mí el primer tiempo, salvo las dos Estudiantes, la de Leao y la del cabezazo, no encuentro mucho más. Si bien es cierto, es un partido que empieza hasta a ser un poco tedioso por momentos en el primer tiempo. Pero uno, el primer tiempo a veces ni lo quieres analizar porque pasa desapercibido para los dos, casi en general. El segundo tiempo es el que comienza a llenarte un poco más, ¿no? Y empiezas a ver a un arrué que empezaba a jugar como normalmente lo conocemos y esperamos que juegue, en general, ¿no? Saliendo por la banda, metiéndose por el medio, haciendo el recorte, siendo protagonista, generando el penal, marcando el segundo. Luego, creo entender que se cansa y por eso también sale, es el cambio. Y entra Zúñiga y bueno, más allá de que no le cobra un penal, que me parece si es claro. Era un partido, Julio, controlado, tranquilo. Era un partido que te lo ganan por ganas. O sea, tú pones en una balanza las ganas en los últimos 30 y el otro equipo termina pesándote una tonelada y Alianza no pesa ni 10 kilos. Hay una jugada, hay una jugada cuando Alianza lo está ganando 2 a 0, que sale Olmín Mora por la derecha. Y Alianza llegaba con tres y estudiantes creo que estaban dos o tres también. Y el cambio de punta, mal, y aparece Gómez, pero con una displicencia, caminando, o sea, como para tenerla, como si estuviera jugando los descuentos. En vez de ir, porque ¿sabes qué? Creo yo que Alianza se olvidó que la diferencia de goles es importante de cara a clasificar a la sudamericana, inclusive. Por diferencia de goles te puedes quedar fuera de la sudamericana, aún siendo tercero en tu grupo. No, y ¿sabes qué? Más que nada, estabas rompiendo un mal inicio de temporada o de reinicio de temporada, estabas ganando por fin en cancha, estabas marcando dos goles. En Copa Libertadores creo que hace siete años que Alianza no marcaba dos goles, de visita mucho menos, y que no gana igual. Entonces estabas haciendo las cosas como para poder irte bien de ahí, ¿no? Para poder llegar al Perú tranquilo, habiendo ganado, tal vez gustado un poco, y afrontar el torneo local de otra forma, y no sé, y por un momento esconder a los fantasmas, tal vez. Pero esa de Gómez, no sé si estoy en lo cierto, Julio, esa es la que termina rematando y le pega, creo, cuando tenía la opción hasta de sentar y le termina matando a la tribuna. Increíble, ¿no? Increíble, porque tenía la opción de poder hasta, más allá de la displicencia con que la llegan a tener, de terminarla mejor, ¿no? Claro. Remató más como para sacarse la pelota de encima. Porque estaba entrando Gonzalo Sánchez. Claro, claro. No, yo creo que intentó también hacer lo suyo y también ponerla en la esquina, ¿no? Ponerla en la esquina y le terminó saliendo por otro lado cuando pudo haber terminado mejor esa jugada. Ahora, uno escucha a Mario Salas tras el partido y me parece que sigo sin encontrarle... Creo que con UTC fue muy crítico, ¿no? Y da la sensación que luego de ese partido como que le hubieran dicho algo y luego, antes de viajar a Venezuela, habla de otra forma. Y ahora, tras ese partido, dice también... Él habla que el equipo juega bien. Él habla que le deja una sensación dulce el partido porque siente que el equipo está mejorando, ¿no? Más allá que Gonzalo Sánchez no es un chico todavía para meterle mucha presión en Copa y todo el tema, pero... Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿ah? Tienes 20 años ya. Tienes 20 años, ya no hay que... Hoy eres el delantero de Alianza, hay que meterle presión sin mirarle el DNI. Tú sabías, tú sabías que ibas a afrontar la Copa sin Balboa, sin Federico, sin Rubio. Tú sabías hace mucho tiempo que el 9 en Alianza para ese partido iba a ser Gonzalo Sánchez. Entonces, no era un chico al que de un momento a otro lo metiste al juego y ya, a probar. Sabía desde que llegó qué le iba a hacer, porque él no quiso a los uruguayos. Y retrocedemos con el tema otra vez, ¿no? Desquerarquizaste un poco Alianza y ahora con lo que tienes tienes que afrontarlo, ¿no? Y ahora muchos de estos chicos van a tener que comerse a lo que viene. Tres partidos, creo, en seis días o cuatro partidos en ocho días, creo que van a flotar a Alianza. Y ojo, Julio, que si este equipo no levanta anímicamente, porque hoy creo que el tema anímico influyó para la derrota, si este equipo no levanta, ojo que después de diez días estar jugando el tema del descenso. Sí, puede terminar. Y sabes qué? O sea, muy al margen, aún ganando Alianza 2 a 0, yo no veía juego. Los dos goles de Alianza vienen por un tema netamente de Yohaciño. O sea, no viene por un colectivo. Viene por individualidades. Viene porque en cara a Yohaciño le hacen el penal, define bien Gómez. Y el otro, una jugada similar vuelve en cara y hace la que le gusta hacer a Yohaciño. Sí, pero tendría, pero mira, pero ya, más allá de que los goles pueden ser una gesta individual que a veces sucede, porque el gol puede ser por una muy buena jugada individual, puede ser por una muy buena asociación, o puede ser porque un defensor la embarró. O sea, el gol puede llegar de diferentes formas, creo yo. Pero más allá de eso, encuentra los goles y era un partido que no te dolía, porque del otro equipo no te llegaba. Y tú salías tranquilo, tenías opción para el tercero, tuviste la mano que no te cobran, tuviste la de Alexi. Entonces, más allá de que los goles llegan por un tema individual y no colectivo, no era un partido que lo estabas sufriendo hasta el descuento. ¿No? Hasta el descuento. Te llega el descuento y, como te dije al inicio, termina siendo un partido que no se lo hace sufrir estudiantes, sino que alianza se hace sufrir el partido solo. Porque llega el descuento y tras el 2-1, ¿no te quedó la sensación de que venía el empate? No, me quedó la sensación que se lo volteaban. O sea, tú te das cuenta claramente ahí, por lo que te decía, le hacen el primer gol y sientes que el equipo se derrumba, sientes que los muñecos comienzan a moverse, comienzan a marcar mal. El segundo gol, que es un pase de mesa a mena muy bueno, entre líneas, es un pase que el volante lo hace tranquilo, solo, sin que nadie lo apriete. Entonces, si están defendiendo, ¿dónde están los volantes del medio en ese rato, en ese momento? O sea, nadie lo aprieta. Todos miran la jugada, todos esperan en la línea, estáticos, y viene el pase entre líneas, un pase que pasa entre dos, tres jugadores de alianza, y aparece solo mena por detrás, nadie lo ve y viene el gol del empate. Marca un poco, el temor de salir marca un poco la desconcentración del que va entrando y ya, pues todo se te comienza a venir abajo ese rato, ¿no? Y después los jugadores y los mismos hinchas dicen que es un robo porque no le cobran los penales y demás. Alianza sin necesidad de esos penales, para mí es más clara la mano Sí. Que la otra. Que el penal encuentra, claro. Definitivamente, eso sí. Es clara la mano, pero aún así, sin necesidad de ese fallo arbitral, Alianza tenía que haberlo liquidado. Alianza no quiso liquidar el partido. No quiso, y le termina costando. Ahora empiezan miles de preguntas. Yo creo que lo que viene de aquí para Alianza, algunos me decían, tienen que lavar los trapitos sucios en casa y de ahí comenzar de nuevo. Me parece que la parte de lavar el trapito sucio en casa debió ser contra Melgar, ¿no? Y ya contra UTC y lo que pasó ahora amerita un poco explicaciones, no a nosotros, no a los medios, sino a los hinchas que son los que de una u otra manera te hacen ser un club grande, ¿no? No contar lo que está pasando, pero al menos dar la cara y decir, no sabemos qué pasa, no importa, ¿no? No importa. Pararse y decir, no sabemos qué pasa, pero vamos a tratar de levantar esto, pero dar la cara y no solamente darla a Mario Salas, tal vez darla a los de nombre, porque lo que pasó hoy es, no sé, si le pongo el bróculo increíble, yo no lo entiendo todavía, ¿no? No, yo lo llamo más vergonzoso que increíble. Para mí es mucho más vergonzoso que increíble. Pero también Alianza, y para que los hinchas de Alianza, y la gente se saque de la venda de los ojos de que no hay ese superequipo. Porque hoy, si se cansó Arrué, Alianza no tenía en el banco, sin desmerecer a los chicos que estaban ahí. No tenía jugadores con la misma jerarquía. No. Para sacar a uno y meter a otro. Salió Rinaldo y entró, este, Cornejo, su primer partido internacional. Y para comenzar, Cornejo, esa no es su posición. No. Este, pero Julio, de ese tema lo hemos hablado creo que hace un par de programas atrás, ¿no? Cuando a inicio de año todos pensábamos y comentábamos que el plantel de Alianza era el más rico, el más numeroso, el más homogéneo, el más regular, el favorito. Llegas después de varios meses y te encuentras con un plantel corto, ¿no? Entonces, yo hasta ahora me hago esa pregunta. ¿Ese plantel lo termina cortando Salas o lo termina cortando la dirigencia? ¿No? Porque más allá de todos. Entonces, hay una responsabilidad compartida ahí. ¿Por qué? Porque así no te guste Federico Rodríguez, así no te guste Balboa, así no te guste Aguiar, así no te guste Fuentes. O sea, estás dejando ir jugadores que de una u otra manera tienen un peso dentro del plantel o una jerarquía para afrontar partidos como estos. O dar la cara. Entonces, ¿se lo dejas a quién? A Sánchez, a Cabero, a Cornejo. Pero, no sé, yo creo que ahí hay responsabilidad. Si es compartida, entonces... Y hay cosas que... Y sabes que a mí lo que más cólera me da, y no solo de Alianza, sino de todos los equipos peruanos que clasifican a Copa Libertadores, es que hay muchos que saben a mitad de año que van a jugar una Copa Libertadores. Y lo último que hacen es reforzar del plantel. Hay una diferencia enorme entre reforzar un plantel y completar una plantilla. ¿No? Tú refuerzas el plantel sumando jugadores que refuercen, que le den más fuerza a tu equipo. No sumando... Porque hoy Alianza con los chicos que tiene y demás, o sea, completa una plantilla. No, Alianza no es el plantel del año pasado, ni reforzar... Es al contrario, es debilitado el plantel del año pasado. Tal cual. Y encima contrató mal. Y Binacional no se escapa de esto. Salvo Arango, que sí me parece que era un jala importante, pero muy mal rodeado porque de ahí jalaste... Lo que pasa es que hace mucho tiempo, Julio, está pasando esto, sobre todo en los equipos de provincia y algunos del medio, que se contrata, digamos, dentro del medio. ¿No? Y si se trata de potenciar al extranjero, dentro del medio. ¿No? Ahora, equipos que van a afrontar Copa Libertadores, caso Alianza, sobre todo, que no es el primer año que está afrontando Libertadores, que su economía, tengo entendido, tan mala no está. Entonces, tenía que haber pensado en reforzar el plantel para afrontar de una mejor forma la Copa Libertadores. Y no lo reforzó, lo debilitó al final de cuentas. Entonces, lo que estamos viendo en la cancha, lo que se ve en los estadios, en los escenarios, es el reflejo de lo que hacen también desde las cabezas, ¿no? Y, bueno, ahora no nos vamos a poner a descubrir la pólvora en ese aspecto. Sabemos de que se contrata mal o no se contrata. Y lo de Binacional, ayer, también fue una lágrima total. No, y ¿sabes qué? Lo que se le viene a Binacional es triste. O sea, ¿sabes qué? Da miedo. Da miedo. ¿Sabes qué? Ni siquiera taquillas va a tener como para decir, bueno, ya, haremos algo de plata. No va a tener ni siquiera taquilla. O sea, va a padecer. Encima le toca ir a Sao Paulo con un Sao Paulo que le va a querer hacer toda la cantidad de goles posibles porque le ganó en Juliaca. Con un River que posiblemente necesite de una diferencia de goles para... Y le puede marcar en el Nacional. Claro. Y luego ir a Quito. Entonces, ¿sabes qué? Es terrible. Y Alianza hoy perdió, inclusive, gran porcentaje, la posibilidad de meterse a Sudamericana para seguir compitiendo a nivel internacional y seguir generando ingresos. Es penoso lo de los equipos peruanos a nivel internacional. O sea, es que hoy escuchaba la transmisión y con vergüenza a los comentaristas porque se la pasaron dando más datos que otra cosa porque el partido no te daba mucho, sobre todo. Y algunos datos eran malos, ¿ah? Algunos datos eran malos. De pasadita. Pero, por ejemplo, Alianza no gana un partido de Copa Libertadores desde el 2012. ¡2012! Claro, 2012. Contra el Nacional de Uruguay. Contra el Nacional 1-0 en Lima. Claro, gol de José Carlos. Y ese Nacional lo dirigía Marcelo Gallardo. Hoy tiene todos los títulos del mundo, Marcelo Gallardo con River. Y Alianza no gana un partido de Copa. Igual que de visita. Creo que es la misma cantidad de tiempo, ¿no? Que no gana un partido de visita. De visita no hacía goles. Pero hacía goles, ¿no? De visita. Y desde el 2014, un equipo peruano no avanza la fase de grupos. El último que llegó más lejos fue Garcilaso. Garcilaso. En el 2014, con Petróleo, ¿no? Que lo elimina el Independiente de Santa Fe. Si no me equivoco, el equipo colombiano. Pero, ¿sabes qué? Y aún con esa, nosotros nos damos el lujo de mirar el sorteo y decir, ¡Uy, boliviano! ¡Uy, venezolano! Tres puntos y de visita tres puntos. Seis. Ya tenemos seis. O sea, no estamos para mirar por encima del hombro a nadie. Pero yo estoy... No soy optimista, no es la palabra. Pero no me quiero ir mucho al extremo porque yo tengo la sensación y la idea de que se puede tener equipos competitivos en Copa, pero que al final nos termina pasando la factura, la propia o la mala acción desde la dirigencia hasta los que conforman, cómo conforman los planteles para afrontar esta Copa Libertadores. Yo creo que Alianza, manteniendo el plantel que tenía, hubiera hecho una mejor presentación hoy, por ejemplo, en Venezuela. Definitivamente sí. Entonces, yo no creo, por ejemplo, que digamos que este es el nivel real, porque esta Alianza que vemos no es el nivel tampoco real de lo que significa el fútbol peruano. O sea, Alianza está ahorita... Eduardo, el nivel también va de la mano con la planificación, pues. Por eso te digo. O sea, si nos basamos solamente en lo que hizo Alianza hoy, bueno, Alianza en el torneo local no es el primer lugar tampoco. Entonces, no podemos decir que Alianza es el reflejo ahorita del torneo en comparación al tema internacional. Porque Alianza en el medio local anda 15, creo, puesto 15, y ese es el reflejo de lo que vimos hoy en Copa, al final. ¿No? Entonces, tampoco yo quiero ir al extremo de decir que el torneo peruano no sirve. No creo que sea tanto. Creo que el problema de Alianza lo originó el propio Alianza. Sí, sí, pero yo no digo que el torneo peruano no sirva. No, eso lo estoy generando. Pero muchos, y nos pasa a varios, que vemos el sorteo y miramos por encima del hombro a otros equipos. Ah, siempre. O sea, ¿de qué le sirvió a Cristal tener la super campaña que tuvo con Mario Salas como técnico, si de cara a la Libertadores en dos veces desarmó todo el equipo? No, que queremos vender, que la política del club es vender. No. La gente quiere éxitos, logros. Pero vas a vender conforme consigas los logros y el éxito. También. Entonces, no vas a vender inmediatamente. Por eso yo te digo que el gran problema, que lo que nos está pasando y lo que está fallando, creo, los equipos peruanos a nivel internacional, parte de los mismos directivos, ¿no? Porque los objetivos no los trazan bien, porque arman mal sus planteles, porque los desarman en todo caso. Lo de Cristal, que era para potenciar, lo terminaron desarmando. Lo terminaron desarmando y matando. Dicen que Cristal fue a Copa y dio pena igual también, ¿no? Más allá de que Cristal no pudo seguir o no quiso seguir. A veces, inclusive, hay equipos que priorizan las vacaciones y empiezan a trabajar y después dicen, no, es que justo viene la Copa cuando el equipo está en pretemporada. Hasta ahí falta planificación, no solo en los clubes, sino en la organización y la calendarización de los torneos. Pero ¿hace cuántos años que se juega así ese tema? De siempre. Entonces, esa es una excusa que ya, o que ya ni siquiera excusa tiene que ser, porque eso es de siempre. Tú sabes ya cuándo vas a tener que empezar a jugar Copa, cuándo empiezas a jugar prelibertadores, que tienes que darte hasta sin Navidad, si es posible, porque tienes que empezar a prepararte, ¿no? O sea, y ahora, y ahora creo que es mucho más todavía, hay mucho más razón en esto, ¿por qué? Porque creo que Perú fue el segundo país, no me equivoco, Julio, o tercero, no sé, después de Paraguay, en reiniciar las actividades del fútbol tras pandemia, ¿no? Y aún así, y aún así, se supone que tenemos que... Yo creo que después de Paraguay y Brasil fuimos nosotros. Y Brasil, ¿no? Y Brasil. Pero por encima de Venezuela, de Chile, de Argentina, que no comienza. Por eso, a eso quiero llegar. Entonces, no empiezan estos países siquiera. Nosotros se supone que ya estamos con cuántos? Séptima, octava, novena, décima, o sea, cinco fechas habiendo jugado. Teniendo que llegar en un buen nivel, al menos, físico, y hasta técnico, táctico, tal vez, también. Claro. Y no pasa eso. Entonces, no sé, es el reflejo de lo mal que, en todo caso, insisto, la directiva, y seguramente con la vaina del comando técnico, trabajó el tema de alianza en todo este tema del receso, ¿no? Que en lugar de potenciar, potenció si vale el término al equipo, y más allá de que cinco fechas te pueden servir para llegar bien a tu partido de Copa, te termina yendo tan mal que llegas de la cabeza... El problema en alianza está en la toma de decisiones, y eso en todo. Los dirigentes, el técnico, y los propios jugadores. O sea, hoy yo no sé quién manda en alianza. Mira, les pasó todo. O sea, no te puede pasar lo de, te iba a decir, Patrick Cluivera, lo de Cluivera Aguilar. Sí. No te puede pasar. Salió el papá a echarse la culpa, pero es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad compartida. No era de alianza ni se pronunció. O sea, no te puede pasar que refuerces el plantel de tal manera que lo debilitas. O sea, ¿quién comprobó o quién aprobó la contratación de Beto da Silva, cuando si tú miras hacia atrás, no tiene diez partidos seguidos? Completos. Cinco partidos seguidos completos. Hoy sigue leccionado. Hace mucho. Hace mucho que no juega Beto da Silva. Ahora, cuando dejas ir a Rodríguez y a Balboa, tú ya sabías que Rubio, que venía, no iba a jugarte las dos primeras fechas de Copa Libertadores. ¡Claro! No iba a estar. Entonces, es más, yo tengo la sensación, y me parece escucharlo en su momento a Salas también, que cuando llega Rubio, era un poco teniendo en la cabecita lo que hizo en Cristal, el tener a Herrera y Costa. Y Rubio era un poco su costa, porque Rubio estaba jugando más tirado al costado en la posición en la que lo puso Salas y en la que Salas lo dio a conocer. Pero deja ir a nueve. Dejó ir a su Herrera. A su Herrera, entre comillas. Y por último, mira, Eduard, lo dejas ir. Dale todos estos partidos a Gonzalo Sánchez. Entonces, dale continuidad para que agarre confianza de repente encontrando el gol en alguno de esos partidos. Se termina convirtiendo en tu nueve, momentáneamente o no. Va a tener que hacer su nueve hasta el final. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, desde que llegó, claro. Ahora, es que yo sabía. Sabían que no iba a jugar Rubio dos fechas. No iba a jugar dos fechas de Libertadores. Tú sabías, Julio, tú sabías desde que empezó la pandemia, ¿no? Desde que decidiste dejar ir a Rodríguez y a Balboa primero. Pero, ¿sabías que Sánchez iba a ser tu nueve? ¿O no? Tal cual. Ah, pues. Entonces, ¿tenías cuántos meses para poder tenerlo y informe y llegar bien al torneo local y llegar bien también al... O de repente ya me podrán decir, no, no sabíamos que se iba a lesionar Beto da Silva. Ok. Te la compro. Pero dale competencia a los otros si te cae uno, pues. ¿Por qué era más fácil que te caiga Beto da Silva? Beto ya venía cayendo, ¿ah? Acuérdate, ¿ah? Beto ya no venía bien desde el tema de pandemia, lesionándose y todo el tema. O sea, no era una cuestión de que lo venía bien. Yo no hubiera contratado a Beto da Silva. Ese es otro tema. Yo no hubiera contratado siquiera. Ahora, Salas, con tenerlo a Zúñiga en banca, está diciendo claramente, se equivocaron en contratar a este señor. No nos sirve. Y si lo tengo que poner es porque, pues, no tengo plantel. El mensaje clarísimo. Porque si tienes un extranjero, el extranjero te marca, entre comillas, una diferencia. No lo puedes tener en banca, ¿no? Y preferí tener a chicos. Pero bueno, es la problemática que lleva Alianza y yo creo que ahora, con lo que acaba de pasar, tienen que dar un poco la cara, tienen que ser posible hasta manifestar su desafío, lo que sea, ¿no? Porque no hay otra forma. Para que la gente... Yo creo que es un resultado que va a traer cambios. Yo creo que es un resultado que va a traer cambios. No creo que salga más o menos alas. Yo lo creo que salga más o menos alas. Pero creo que es un partido que va a traer cambios en el plantel. Y no te hablo de votar jugadores, ¿sabes? Pero va a traer cambios en el armado del equipo. ¿A quién vas a votar? Seguro. No hay media que sacan tampoco. Va a traer cambios en el armado del equipo. Es momento de agradecer a... Que nos ofrecen una enorme variedad de productos para caballeros. El shampoo que te deja el cabello espectacular. El relajante shower gel. El tinte que cubre las canas en tan solo 5 minutos. El gel. Las ampollas que evitan la caída del cabello. Todos los productos de Placenta Life for Men. Los encuentras en Inca Pharma. Ya sea en el local físico o en su tienda virtual. Gracias a los amigos de Placenta Life for Men. ¿Qué me decía, Acedor? No, no, no. Te decía que si va a haber cambios o algo, ¿a quién van a sacar? Pues no, no hay forma de sacarle a nadie. ¿Y cómo vas a plantear ahora lo que viene? Si quieres cambiar, tendrías que poner a muchos chicos. Y es que no te darles la responsabilidad con todo este problema a los chicos que... Que más allá que tan chicos, tan pocos son. Pero no tendrían tampoco la responsabilidad. O tendrían que comerse todo lo que viene, ¿no? No, y además sumarle... Ahí le sumarías un tema más. Sacas al desnudo un tema más, ¿no? Alianzas al rato que no tiene las canteras de ese tiempo. Sí, ese es otro tema también para... Hace rato que Alianza no tiene las canteras que supo tener cuando apareció Jefferson, cuando apareció el Zorrito Aguirre, cuando apareció Waldir en su momento. El último potrillo se acaba de ir, que ha sido Aldair Fuentes. Alianza no tiene un... Ahora, cuando sale Jefferson, viene el Zorro después, o ahí viene con el Zorro antes, creo, Jefferson después, o ahí juntos, casi juntos. Pero sigo pensando, más allá que el éxito que ha tenido Jefferson y todo lo que quieras, pero yo creo que la que sacó con Arrué, con Darío Muchotrillo, con Waldir Sáez, con toda esa producción, me parece que termina siendo un poco la gran última, o la última gran generación que sacó Alianza. Lo que pasa es que eso fue como casi toda una camada. Fue varios. Claro, fue todo un equipo, un gran porcentaje del plantel en la que ya ven, ¿no? Sí. Pero eso pasa en todos los equipos del Perú, ¿verdad? Sí, un par de noticias para cerrar. Lo de Yandesa no es solo más que un golpe, un esguince de primer grado. Ayer parecía ser más grave, pero se perdería el partido que viene, pero podrá ser tomado en cuenta para el que viene. Lo de Aldair Rodríguez está a sola firma para que se concrete su pase a la América de Cali. Y el que sería un fichaje realmente rimbombante sería el de Rodrigo Vilca, ¿no? Rodrigo Vilca. Pasar de municipal al Newcastle. Existe la posibilidad, para los que se preguntan, es verdad que existe un requerimiento de una cantidad determinada de partidos en la selección, pero Rodrigo Vilca tiene pasaporte español. Bueno, él creció en España, porque se fue muy chico de acá, porque la mamá fue a buscar un mejor futuro en España, junto a sus hijos, claro está. Y él tiene el pasaporte español. Y esto le abriría las posibilidades de llegar nada más y nada menos que al Newcastle, un club donde brilló en su momento Norberto Solano. Y esto es un poco el trabajo que hacen los scouting, ¿no? Los que empiezan a buscar jugadores fuera y que empiezan un poquito a llegar hasta el mínimo detalle para evitar contratiempos como estos de los minutos en selección, que es un requisito para contratar allá en Inglaterra, ¿no? Sería un tremendo hall para Vilca, en todo caso, ¿no? Ojalá. Y el otro que estaría por irse es Yuriel Celia a Racing. Eso viene hace como dos meses ya, ¿no? Sí, pero hoy Becachese se refirió a Yuriel, sí. Y dijo que era un jugador interesante y que podía crecer y mucho ahí en Racing. Pero nada. Tú sabes que preguntaron por Sebastián Latorre en Azerbaiyán y en Grecia. ¿En dónde? En Azerbaiyán y en Grecia. ¿En Azerbaiyán? Azerbaiyán. Y la segunda de Grecia, me parece que es la segunda, sí. Han preguntado por Sebastián Latorre. Imagínate. Hoy Binacional busca un delantero y tiene que ser Nacional ante la partida de Aldair Rodríguez. Y esa también se la pierde Sebastián Latorre. Nos vemos mañana. Pueden, se nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.